Cuarta en el orden, entró Bodybuilder Todos alineados Partida Largada sumamente por ejes de inmediato Yardi Forever con Bodybuilder Y por el centro de la cancha Another Call A tomar la punta Hay pelea por el primer lugar dominando ligeramente Bodybuilder insiste, Yardi Forever Tercero anda, el ejemplar Rubén, cuarto Another Call Entre los ejemplares, ataca por el quinto Bucanera la par de Tangy, penúltimo colorado Josh Y se quedó Lord Rafael a seis largos En el último lugar, está dominando Yardi Forever por la parte interior Bodybuilder corre, segundo Tercero anda Rubén en lucha con Another Call Que pasa ahora a esa posición Quinto Bucanera por la parte exterior a seis largos A nueve corre colorado Josh Después está Tangy, muy lejos Lord Rafael gira en la última curva Domina Yardi Forever, entran ya al derecho Insiste, Bodybuilder por la parte exterior Mientras tanto, Rubén intenta regresar Por el centro de la pista Bodybuilder pasa a dominar la competencia Se lanza el moro Rubén por la parte exterior Yardi Forever y trata de volver Bodybuilder adelante Cuando restan 120 metros Rubén para el segundo con Yardi Forever Adelante Bodybuilder Por tres largos de ventaja Dominó Bodybuilder, número cuatro Segundo Rubén, tercero Yardi Forever Cuarto Ever Call, quinto colorado Josh Después Bucanera Panty y número Rafael en el último puesto Bucanera Panty y número Forever Quinto colorado Ten un punto de ventaja Objeto y número dos Cuarto la parte exterior a mixta Yardi Forever En la semana Yardi